En la reunión entre el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y la dirigencia de la sección 22 de la CENTE, se acordó establecer una agenda de trabajo conjunta. En total abandono se encuentran cuatro de las ocho casetas de vigilancia del municipio de Oaxaca de Juárez, que fueron heredadas a la actual administración. Oaxaca ocupa el primer lugar a nivel nacional en el número de hectáreas consumidas por incendios forestales con 5.000, informó la Comisión Estatal Forestal. En promedio, 14.000 embarazos en adolescentes se registran cada año en Oaxaca, informó la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México. El hijo de Francisco Martínez Neri, presuntamente podría estar involucrado en las irregularidades del proceso electoral de Santa María Zompa, denunció un habitante del lugar.